Damas y caballeros, Dios les bendiga a todos. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y les doy la bienvenida al canal de El Abogado de la Verdad. Hoy es 28 de mayo del año 2024 y esta es la edición número 44 de su programa Hablando Claro. Recuerden, si les gusta el vídeo, dar like, compartir y suscribirse y también hacer sus preguntas y sus comentarios. También recuerden que tenemos un bosquejo de contenido donde usted puede ir a verificar los temas que quiera ver o si así lo prefieren pueden ver el vídeo en su totalidad. Y vamos a hablar de esta guerra que existe en el presente en Puerto Rico que es la guerra política. Entre los tres partidos mayoritarios y esto es una guerra eterna. Desde que me conozco esta guerra existe y la pregunta que yo les hago es ¿Cuál es la verdadera guerra que existe entre estos partidos? Número uno, es el estatus, la guerra entre los partidos, el estatus político, ¿Verdad? Usted sabe que hay tres vertientes fundamentales de estado, de estatus político o cuatro, depende de cómo usted lo analice. La estadidad, que es la idea de integrar a Puerto Rico totalmente a los Estados Unidos como un estado, el estado libre asociado o la autonomía, que es el estado prevaleciente, que también se le llama colonia. La independencia, que es que, ¿Verdad? La relación política de Estados Unidos y Puerto Rico se altere de modo tal que Puerto Rico se convierta en una nación independiente. Y también hay otra vertiente que es realmente una derivación de la colonia o del estado libre asociado que es la famosa libre asociación. Eso solo, ¿Verdad? Las facciones en las cuales supuestamente están acomodadas los partidos políticos en Puerto Rico. En apariencia esas son las facciones y esa es la guerra, ¿Verdad? Política que existe en Puerto Rico, la guerra del estatus. Pero ¿Saben qué? En el fondo no existe una guerra de estatus en Puerto Rico. ¿Qué ha hecho el PNP para adelantar la estadidad? Yo les pregunto a ustedes. El PNP ha retrasado la estadidad no la ha adelantado. Aun cuando en los plebiscitos recientes del PNP o la estadidad ha ganado, ha recibido más votos que ¿Verdad? Que el ELA, que el estado libre asociado o que la independencia. A pesar de eso, realmente la estadidad en Puerto Rico está estancada, no ha crecido. ¿De qué valen esos plebiscitos? Les pregunto ya a ustedes. Si no hay líderes en ese partido que sepan bregar con esos resultados y realmente adelantar esa fórmula de estatus político. Y hablemos del Partido Popular, el PPD. El PPD como partido tampoco ha logrado nada en desarrollar la autonomía de Puerto Rico. En todo caso, con la Junta de Control Fiscal, que ya lleva varios años, el gobierno de Puerto Rico tiene menos poderes de los que supuestamente tenía, poderes autonómicos. Ustedes saben que se dijo que, ¿verdad? Que con el 1952, con la aprobación de la Constitución del ELA, pues Puerto Rico había adelantado tremendamente en sus haberes autonómicos, bla, 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 bla. Falso. Falso. El ELA es una farsa histórica. En nuestra política seguimos siendo una colonia. Somos colonia desde que España llegó a Puerto Rico y se apoderó de esta tierra de manera ilegítima, ilegítima e ilegal. Y luego de los españoles, ¿verdad? En el 1898 llegaron los Estados Unidos a Puerto Rico a cañonazo limpio. Bajo premisas políticas en los Estados Unidos de la famosa doctrina Monroe, que era una doctrina básicamente de dominación. Estados Unidos comenzó a desarrollar en el siglo XIX un imperio. de manera más, ¿verdad? Más, digamos, más agresiva. Y llegaron a Puerto Rico como llegaron a Cuba, como llegaron a Guam, como llegaron a las Islas Filipinas en el 1898. Y desde ese momento Puerto Rico se convirtió en que en una colonia de Estados Unidos. Y por unas determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿verdad? Este video no es sobre ese tema histórico de carácter, ¿verdad? Constitucional. Pero les puedo decir que hubo un sinnúmero de casos en donde se estableció que Puerto Rico estaba bajo una cosa conocida como la cláusula territorial. En donde estamos conectados con Estados Unidos, pero realmente no somos parte de los Estados Unidos. El PIB y Victoria Ciudadana tampoco han logrado adelantar nada. No han hecho nada significativo para adelantar la independencia de Puerto Rico. ¿Han adelantado algo? Yo les pregunto a ustedes. Es más, eso es una pregunta retórica. Esa es la realidad. ¿El Partido Independentista no ha adelantado la independencia de Puerto Rico? ¿Los líderes del Partido Independentista han fracasado? Claro, hay un montón de explicaciones históricas que, ¿verdad? Si usted escucha ese liderato, ellos siempre tienen una explicación. Por lo tanto, el estatus es realmente una pantalla, es un engaño. Todo el discurso político sobre el estatus de Puerto Rico en los tres partidos es un engaño. ¿Para qué? Un engaño para mover las fichas y los intereses políticos. Número dos. ¿Será el poder lo que buscan y no adelantar? ¿Será la guerra verdadera política en Puerto Rico una guerra por el poder, por obtener el poder político y el poder económico? Ahora sí estamos hablando. Accesar al presupuesto. De eso es que se trata. Un presupuesto de 13 billones aproximadamente, de hecho un poco más. Obtener el poder le permite a estos partidos controlar las contrataciones, los contratos, repartir contratos, repartir posiciones políticas, atraer a los inversionistas políticos, a la influencia política, los famosos kickbacks. O sea, la política en Puerto Rico funciona realmente, mi gente. Damas y caballeros, señoras y señores, funciona como una mafia y los mafiosos controlan el poder. ¿Creen ustedes que a estos políticos le importa el pueblo de Puerto Rico? ¿Ustedes se lo creen? Hay que decir que todos estos partidos son de izquierda. Todos tienen un grave problema político e ideológico y tienen un problema en su paradigma. Porque aparte de que lo que buscan es el poder. Y esa es la verdadera pugna, no la de la estatua. La de la estatua es una pugna terciaria para los partidos políticos. Mire, para Pedro Pierluisi y Jennifer González y todo ese liderato estadista, si la estadidad llega bien y si no también. Esa gente están guisando a Cerrato. Nada ha cambiado fundamentalmente. La estadidad no ha llegado o llegó. Primero llega la nieve que la estadidad. Perdóname, lo digo en brome y en serio, mi gente. Pero el punto es que aparte de que esa es la lucha, la lucha es una lucha de poder. Aparte de eso, todos estos partidos tienen un problema de que son todos izquierdistas en el fondo, en su corazón, en su paradigma político. Su verdadera ideología es la ideología izquierdista. Son izquierdistas. Son globalistas. Y todas las derivaciones sociales que surgen de esa agenda y de ese paradigma y de esa ideología. Entonces, pues Fernando Martín lo que planteaba es que en Puerto Rico hay un grave problema y que el estatus se tenía que resolver. Porque en realidad se supone que en estricta teoría política y así es como funcionan la mayoría de las naciones, los partidos políticos y los ciudadanos se dividen a base de unas ideologías que tienen que ver con aspectos económicos o socioculturales. Pero que entonces en Puerto Rico había un problema porque como había una indefinición del estatus político, pues la gente, los ciudadanos, los electores en Puerto Rico y todavía es así. O sea, lo que él dijo es cierto que los electores están divididos mayormente en términos de la ideología de estatus. Es decir, pues yo quiero la estadidad, yo quiero la autonomía, me gusta leerla, ¿no? La autonomía o soy independentista. Entonces, que él plantea, mire, pues en el PNP hay un problema porque en el PNP hay personas que son conservadores y hay otros que son liberales. Hay personas que son de derecha, hay personas que son de izquierda, pero están juntos en ese partido porque porque son estadistas y quieren la estadidad para Puerto Rico. Entonces, lo mismo en el Partido Popular. En el Partido Popular había personas de izquierda y de derecha, pero estaban unidos dentro de ese partido porque, pues, porque creen en la autonomía, en el famoso ELA. Y en los independentistas no había mucho de eso porque el 99% de los independentistas son izquierdistas. O sea, que en ese partido, en ese aspecto, es bastante puro, ¿no? En términos de su verdadera ideología. Son independentistas y son izquierdistas y son liberales de izquierda. Y son socialistas y por ahí para abajo. Eso, lo que dijo Fernando Martín en esa columna hace ya, de los años 90, ha pasado 30 años para acá. Es muy cierto y todavía, todavía, eso sigue siendo así. Ahora bien, lo que sí es cierto es que en Puerto Rico ya comenzó un proceso de cambio. Y este canal, ¿verdad? O por lo menos este planteamiento que yo le estoy haciendo en este canal, un poco va a señalar ese cambio. Y es que está comenzando a haber un rompimiento de esas, ¿verdad? De esos grupos. El partido independentista ha sido mayormente puro en términos de que son independentistas y son de izquierda. Bien, pero hay un rompimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, pues hay unas personas del Partido Popular que no creen en el ELA como colonia, que lo que creen es una libre asociación. Entonces, es que se desligan del Partido Popular. E igualmente están encontrados con los independentistas porque ellos dicen, mira, es que los puertorriqueños no quieren la independencia pura. Pues vamos a, vamos a por lo menos a unirnos, ¿verdad? A hacer una alianza, que es lo que están tratando de hacer. Una alianza para qué? Para tratar de que el movimiento independentista o de libre asociación pueda crecer. ¿Pero qué pasa? Que el Partido Popular de Muñoz Marín y de Hernández Colón era un partido que creía firmemente en el concepto de unión permanente y todavía mayoritariamente eso es así. Así que fíjense que el Partido Popular hay un rompimiento. Entonces, ¿qué pasó con los estadistas? Pues que hay un grupo de estadistas que en las pasadas elecciones rompió. ¿Por qué? Porque los conservadores en el PNP se sintieron que ese partido se había convertido en el equivalente del Partido Demócrata de Estados Unidos, que es un partido de izquierda y extremadamente liberal. Es decir, el mismo PNP, el mismo liderato del PNP, con sus acciones comenzó a provocar un rompimiento de electores conservadores. Es decir, que aunque es cierto lo que decía Fernando Martín, de que en el PNP había conservadores y liberales, ya comenzó el rompimiento. Y en las elecciones pasadas, por primera vez en la historia, bueno, no sé si en la historia, pero por lo menos desde que yo la conozco de política, nunca se había visto en Puerto Rico que se ganaran las elecciones básicamente con un 33%. O sea, las elecciones en Puerto Rico se ganaban básicamente con un 45, 48. En un momento dado, Ricky ganó con un porciento más bajito. Y ya en las elecciones pasadas, ya usted sabe lo que pasó. Entonces, ¿por qué ocurre ese fenómeno político? Porque los conservadores comenzaron a desligarse del PNP y se integraron al Proyecto Dignidad. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿Por qué? Pues porque el Proyecto Dignidad fue fundado por un sinnúmero de personas que en el año 2019-2020 le plantearon al electorado de Puerto Rico de que eran conservadores, de que no iban a bregar con el estatus y de que era un partido que iba a defender la dignidad y un montón de cosas. Ese fue el mensaje. Entonces, logran cerca de un 7 o un 8%, que eso es muchísimo. Estamos ante un escenario en donde los conservadores han estado abandonando al PNP y al Partido Popular. Y algunos se integraron al Proyecto Dignidad como partido porque esa es la única alternativa que encontraron en el año 2020 de partido conservador. Que, por cierto, yo entiendo que en estas elecciones el escenario parece ser similar. Lo que pasa es que, pues, el Proyecto Dignidad tuvo unos problemas internos de los cuales yo he hablado en programas previos. Los que quieran conocer mi posición y lo que yo analice, pues, por favor, vayan a esos programas. No voy a repetir todo eso aquí. No cabe duda de que ese problema que hubo en el Proyecto Dignidad en donde una de sus líderes importantes, que es Adanora Enriquez, la licenciada Adanora Enriquez, sale del partido. Ella básicamente tomó la determinación. Ella trató de que su nombre apareciera en la papeleta. no logró suficientes endosos y está haciendo una campaña de voto directo. Y, pues, esa es la realidad del Proyecto Dignidad. Se dividió como partido. Las personas dentro del Proyecto Dignidad le echan la culpa a Adanora de que por sus propias acciones ella se fue del partido o abandonó el partido, bla, bla, bla. Y ya veremos qué efecto tiene eso. Claro, también hay unos candidatos independientes, José Vargas, Joe Vargas, este muchacho que está corriendo por la alcaldía de San Juan de manera independiente porque no sé qué exactamente. Créanme, no me he puesto a investigar con exactitud el caso de Vargas y qué pasó, de por qué no entró al Proyecto Dignidad, por qué no lo cualificaron. Yo llegué a escribir en un momento dado en mi Facebook que el partido Proyecto Dignidad se puso un poquito elitista en su manera de cualificar a sus candidatos. Y se pusieron como que bien superexigentes para algunos candidatos, para otros no. Esa es mi impresión. Con todo y con eso, ciertamente en estas elecciones el Proyecto Dignidad es una alternativa para los electores estadistas que se sienten disgustados con el Partido No Progresista, con las posturas liberales del Partido Progresista, pues allí hay una alternativa. Pero como les dije, hay unos candidatos independientes. Adanora, que ciertamente es una mujer conservadora, está corriendo en el ride-in hacia la gobernación. En San Juan está Vargas, corriendo para la alcaldía. Y obviamente la figura de Elizabeth Torres, que ustedes saben que yo endocé públicamente. Los estadistas en Puerto Rico y los conservadores en Puerto Rico, que no es lo mismo. Una cosa es ser estadista y otra cosa es ser conservador. Pero yo sé que tanto los estadistas como los conservadores son personas despreciadas por los medios. Pero particularmente los conservadores, porque hay estadistas de izquierda que los medios los llevan y los traen. Y son porque, porque vuelvo y los digo, ya el paradigma importante dejó de ser el estatus, mi gente. Aquel paradigma importante es la ideología. Y en ese sentido, Fernando Martín estaba básicamente profetizando. Lo que pasa es que el rompimiento y el realineamiento de las fuerzas políticas en Puerto Rico está ocurriendo bajo el ELA. Está ocurriendo a pesar de que no ha habido una definición de estatus, porque yo creo que ya el puertorriqueño se está dando cuenta que aquí el estatus no va a cambiar, excepto que los americanos quieran que cambie. Esa es la verdad. Entonces ese realineamiento va a provocar, y de hecho ya comenzó porque con el proyecto de dignidad, allá hay un partido conservador, por lo menos en sus bases fundacionales, ¿verdad? Y en su y en lo que tienen escrito en los papeles. Realmente en el fondo no existe absolutamente ninguna diferencia sustancial entre los tres candidatos a la gobernación de esos partidos. Ninguna. Ninguna. Son liberales, son de izquierda, son globalistas, apoyan la agenda de 2030 y todas las derivaciones de las, ¿verdad? De las famosas, de las famosas agendas, ¿sabes qué hay? Le llaman la agenda, la agenda de las letras, la agenda de aquello. Eso es lo que todos ellos apoyan. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué postura deben asumir los electores, ¿verdad? Los creyentes que deciden participar del proceso electoral e ir a votar. Yo les voy a dar aquí siete factores o aspectos que los creyentes deben de tener en mente en este proceso. Número uno, comprender que el estatus es como la zanahoria que le ponen a la liebre para que la liebre corra. Es un engaño para manipular el voto. La historia demuestra que ningún partido ni ningún líder político en Puerto Rico tiene la inteligencia o la influencia, pero sobre todo no tienen el interés de que se resuelva ningún estatus político. Número dos, los creyentes tienen que comprender que los partidos políticos de izquierda y liberales saben engañar y seducir y que andan en la búsqueda del voto de los creyentes conservadores. De eso les hablaba anteriormente y ahora se los reitero. Ojo, cuídense, no se dejen engañar engañar porque estos líderes políticos de estos partidos son seductores y a mí me da mucha pena con creyentes que son estadistas. Son creyentes y son creyentes genuinos que aman a Dios, que son gente temerosa de Dios. Pero me da mucha pena con ellos ¿por qué? Pues porque tienen un dilema de tener que estar apoyando o si van a ir a esa primaria del PNP ¿por quién van a votar? ¿por Pierluisi o por Jennifer González? Si los dos son liberales de izquierda a los dos. Número tres, comprender que la agenda de izquierda es esencialmente la agenda del mal. Ustedes saben que yo he estado planteando en el canal de la Boga de la Verdad que aquí hay dos grandes agendas. La verdadera lucha es la lucha del bien contra el mal. La agenda del bien versus la agenda del mal. La agenda de la verdad versus la agenda de la mentira. Todos estos partidos andan en la agenda del mal lamentablemente. Número cuatro, comprender que la guerra nuestra, o sea, la guerra de los creyentes, no es política y tenemos que reconocer las agendas lucefarianas y los candidatos que son parte de esa agenda. del mal. Ningún creyente que ame a Dios debe de votar por ningún candidato que sea parte de la agenda del mal, de esa agenda izquierdista lucefarianas que le hace daño a Puerto Rico. Número cinco, comprender que los candidatos conservadores tienen más cercanía con nuestros postulados espirituales del reino de Dios. ciertamente tenemos que entrar en la definición de lo que es ser conservador, de lo que es ser liberal, ¿verdad? Porque eso son definiciones políticas y nosotros como creyentes pues, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro las definiciones y cuáles son las agendas porque hay personas que se hacen llamar o son conservadores en un aspecto, en un aspecto tal vez económico, pero no son conservadores en las agendas o en las luchas sociales, ¿ves? Y entonces, claro, nosotros como creyentes tenemos en ese aspecto que definir con claridad qué significa ser o no ser conservador, ¿ves? Y qué aspecto del movimiento conservador yo apoyo y cuál aspecto no. Bien, pero en general tenemos que identificar quiénes son esos candidatos conservadores y apoyarlos. número seis, comprender que las elecciones de gobernador, o sea, las elecciones generales en Puerto Rico, ni adelantan ni retrasan ningún estatus político de si estadidad, estado libre asociado o independencia. No hace diferencia. Es decir, por ejemplo, votar en contra de Pierre Luisi, por ejemplo, si usted es estadista y vota por Adanora o vota por el proyecto de dignidad, mire, eso no perjudica la estadidad. Número siete, comprender que lo mejor es identificar lo que le estoy diciendo candidatos conservadores independientemente de los partidos y escogerlo. eso nos requiere que los creyentes eso sí requiere corrijo que los creyentes y los conservadores aprendan a votar bien, aprendan a usar bien la papeleta para identificar esos candidatos conservadores y poder votar por ellos de una manera correcta para que no se les dañe la papeleta. De eso es que se trata. Recuerden que Dios en última instancia es nuestro sustentador, el creador de los cielos y la tierra. Ninguna persona, ningún partido político es el que nos va a traer el bienestar si asumimos unas conductas ¿verdad? pragmáticas como he dicho antes de apoyar candidatos o agendas que sean positivas para Puerto Rico porque si hay un candidato que que apoya la agenda conservadora la agenda del bien pues mire ese es un mejor candidato que aquel que está metido en la agenda en esas otras agendas del mal. Es tan sencillo como eso mi gente no le permitamos no le permitan a ningún líder manipular nuestras emociones manipular nuestra inteligencia engañarnos no se deje manipular por nadie cada cual con su conciencia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.